Hola, soy Carolina Navarro, directora de Economía Azul en Fundación Valencia Port, centro de innovación y formación del clúster de Valencia Port. Uno de mis principales retos es abordar proyectos que atraigan innovación en el ámbito de la economía azul en los tres puertos gestionados por Valencia Port, Valencia, Sagunto y Bandía. Pero, ¿qué es economía azul? ¿Qué oportunidades laborales ofrecen a los estudiantes de la Universidad de Valencia? La definición de este concepto es muy amplia y ambiciosa. A mí particularmente me gusta hablar de la economía azul como la utilización eficiente y sostenible de los recursos marinos para el desarrollo económico, la mejora del bienestar humano, la creación de empleo de calidad y la mejora y preservación de la salud de los ecosistemas oceánicos. Teniendo en cuenta esta definición, los puertos son un motor clave para la economía azul. Desde la Fundación Valencia Port apostamos por el impulso de soluciones basadas en este concepto, abarcando desde el desarrollo de energías renovables offshore, la reducción de basuras marinas, la protección de la biodiversidad, hasta la promoción de soluciones basadas en biotecnología azul o el turismo costero sostenible, entre otros. Para abordar estos retos es necesario contar con diferentes perfiles que puedan contribuir en cada ámbito, desde perfiles de la rama de ingeniería, que puedan aportar desarrollos tecnológicos o temas más centrados en el tratamiento de datos, por ejemplo, u otros perfiles que puedan investigar y desarrollar soluciones más científicas en estos campos de aplicación, o bien perfiles jurídicos que garantizan el cumplimiento de las normativas y también otros tipos de profesionales con una especialización social que ayudan a contribuir el impacto de las medidas. Los equipos multidisciplinares nos permiten abordar los proyectos desde todas las perspectivas garantizando su éxito. ¿Quieres saber más sobre las oportunidades laborales que ofrece la Salida Profesional de Economía Azul? Te invito a escuchar nuestro podcast.